Como un cartel de los partes ha sido calificada la decisión de la Procuraduría Provincial de Barranca Bermeja ante una denuncia interpuesta por el concejal Paul Solorzano por actos indelicados ocurridos en la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja. El fallo ha sido en primera instancia. El año pasado informamos nosotros al director de ese momento de tránsito sobre unas irregularidades en cuanto a que se estaban revocando algunas sanciones impuestas a algunos infractores de la ley de tránsito. Como es el conductor regular informamos al director para que él hiciera su trabajo. El director no lo hizo, entonces yo asumí como es mi obligación, mi trabajo y el de él y le informamos a la Procuraduría de lo que estaba ocurriendo. Básicamente fueron algunos casos donde con pruebas documentales logramos nosotros demostrar a la Procuraduría que se estaban cometiendo irregularidades porque un inspector de tránsito sancionaba a algunos conductores que tenían comparendos por conducir en estado de embriaguez y el otro inspector revocaba esa medida y los dejaba exonerados. Esa era la situación, ahora ya salió el fallo en primera instancia de la Procuraduría y sancionan por 10 años e inhabilitan a ese funcionario. El concejal Solorzano, de quien se conocen otras denuncias por presuntos casos de corrupción en la administración pública local, ha hecho que otros casos indelicados podrían sumarse al ya fallado por parte del Ministerio Público. Hubo un caso muy sonado que nos costó mucho trabajo probarlo, fue una investigación de bastantes meses porque hubo ocultamiento de algunas pruebas al interior de la inspección, pero muchos funcionarios también colaboraron, todos preocupados por la buena marcha de la entidad, nos aportaron las pruebas que se requerían y la Procuraduría llegó y tuvo ese cúmulo de documentos que se requerían para probar lo que estamos diciendo. Un caso muy sonado fue el de quien fungió como director de Paz y Convivencia, el ciudadano de apellido Lemon, que conduciendo en estado de embriaguez se le habían puesto la sanción y de un momento a otro apareció exonerado de sanción, precisamente por ese funcionario que acaban de sancionar. El político barranqueño aseguró que continuará en su propósito de seguir denunciando los casos de corrupción que conozca.